Hola, hoy os vamos a enseñar a hacer un tulipán de una forma muy sencilla para decoraciones en cupcakes o tartas. Para nuestro tulipán vamos a usar pasta de goma roja, el cortador redondo o una boquilla por el lado más grande, de las más grandes, la esteca con forma de bolillo y nuestra esponjita para darle forma al pétalo y el rodillo con la marca más ancha de las dos. Entonces, vamos a empezar amasando un poquito la fondant, la pasta de goma y la vamos a estirar. Vamos a estirar y vamos a cortar, una vez tengamos la medida, cuatro pétalos para nuestro tulipán. Un poquito más. Cuando ya tengamos bien alisada a la medida la pasta de goma, cortamos cuatro pétalos. Uno, dos, tres y cuatro. Yo lo voy a hacer con esta marca para que quede gordito y poderlo montar en este vídeo tan rápido, pero si lo queréis afinar, simplemente los pétalos, una vez los marquéis con el bolillo, los tenéis que dejar secar media horita. Entonces, ahora, cogemos nuestra esponjita sin ninguna alfombrilla, solo con la parte blandita, y estrujamos un poquito desde la parte de arriba hacia abajo, en dos veces. El círculo tiene que estar alisado en dos veces, de tal manera que quede en forma de la hoja del pétalo. Este sería uno, una y dos. Se va quedando un poquito más alargado, ¿vale? Ahí, de arriba a abajo. Esta es la segunda hoja. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Tres. Y la última, desde la esquinita hacia abajo. Desde la esquinita, marcáis bien, hacia abajo, ¿vale? Estas son las hojas. Y ahora, para montarla, cogeis una bolita, tiene que ser chiquitita, para que no asome por fuera del pétalo, ¿vale? Más o menos, calculáis, es así. Entonces, la pincháis en un palillo para que os resulte más fácil montar. Yo la voy a pinchar en un corchito, y la damos, nuestro pegamento comestible, a la pelotita, por la parte de abajo, que es donde van a pegar nuestros pétalos. La dais bien, pegamento, pegamento, ahí. La untáis entera, ¿vale? Para que los pétalos os resulten más cómodos y más rápidos montarlo. Y ahora, la parte más planita, tiene que quedar hacia arriba. Vamos, ahora para montar, como ya tiene pegamento por toda la bolita, vamos a poner primero uno así, y luego el otro en frente. Así, los pegamos bien. Por abajo, apretando un poquito. Y ahora volvemos a dar un poquito de pegamento comestible por los pétalos que acabamos de pegar. Y ahora, aquí y aquí. Y terminamos de poner los otros enfrentados. Ahora os lo enseño para que lo veáis bien. Ahora. Y este aquí. Esto ya os digo que lo podéis hacer más finito. Que queda más bonito. Lo que pasa es que para que ahora lo podáis ver bien, pues yo lo he tenido que hacer un poquito más gordo para poderlo montar, ¿vale? Entonces, este sería nuestro tulipán, que dejándolo secar queda muy bonito.